Puigdemont y compañía, los consejeros fugaos, se han entregado a la justicia, a la Fiscalía de Bélgica. Bueno, se inicia el proceso, está todo ritualizado, está todo codificado, como es lógico, por otra parte. Se inicia el proceso que los expertos dicen que no será extraditado a España. Si lo es, que está por ver, no será extraditado a España hasta después de las elecciones. Sigue la comedia, sigue el pacto entre Rajoy y Puigdemont, con una novedad, que es la justicia. Claro, la justicia no estaba en el pacto, la justicia española, y les está frustrando la hoja de ruta. Ahora, la semana que viene, veremos las supuestas protestas, la huelga general para el miércoles, convocada entre otros por un asesino. Un asesino, un señor que mató a Viola y a los Bultó, con bombas, Lapa. Bueno, pues ese es uno de los que convoca la huelga general del miércoles. A ese nivel está el procés, el proceso de autonomía de independencia de Cataluña. A ese nivel está. Uno de los convocantes es un asesino. No sé si no, convicto y confeso, solo que les libró la amnistía y les libró después, por fin, estos códigos penales que tenemos, que son de risa. Bueno, pues ahora viene la semana que vienen las protestas. Pero ya han visto este fin de semana quién se ha movilizado en Cataluña, nadie. Se marcharon todos a la torre al fin de semana, era puente, se han marchado a Francia, Italia, por ahí a pasarlo bien. Son todos viejos, viejos progres millonarios, los que dirigen todo esto. Así que el puente es sagrado, nos vamos. Y ya el lunes, mañana, lunes, martes, miércoles, haremos la revolución, ¿no? Panta risa. El caso es que se ha entregado el Fugao, el Puigdemont se ha entregado. Y a ver ahora qué pasa, que ya sabemos lo que va a pasar. Un largo proceso legal, jurídico, con propuestas diversas, alegaciones, decisiones, decisiones judiciales, en fin, lo de siempre. En este caso, aplicado a la legislación europea, que es todavía más compleja, ¿no? Porque es más amplia, claro, contempla otros supuestos. Y hay que contar también con Bélgica, claro, que es otro estado soberano. Así que sigue la comedia con un actor con el cual lo contaban, que son los jueces españoles. El pacto, Rajoy y Puigdemont no contaban con ese actor que les está estropeando el guión.